Estamos en guerra espiritual. Muchos cristianos ignoran ese hecho que tenemos una lucha espiritual porque Satanás odia a Cristo, por lo tanto va a odiar a los cristianos. Esta guerra ha comenzado desde el principio de los tiempos, desde que Satanás se reveló y fue expulsado. Pero para nosotros comienza en el momento que nos hacemos cristianos. Mira, el enemigo te deja tranquilo mientras tú estés caminando lejos de Cristo. El enemigo te deja tranquilo en tu pecado o incluso en tu religiosidad. Pero en el momento que el Espíritu Santo te abrió los ojos, quitó el velo, te dio oídos para oír y te dio un nuevo corazón, veniste a Cristo. Ahí comienza la guerra espiritual para ti. Dice Efesios 6, 12, dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todas estas palabras que se usan en el versículo 12 nos dejan claro que tenemos una guerra espiritual contra Satanás y sus demonios. Y mire, tiene rangos, tiene gobernadores, hay toda una jerarquía satánica y son muy numerosos, son poderosos. Estas huestes son ordenadas y no habría manera de enfrentarlas si no fuera con el poder de Dios. Pero dice la palabra que no temamos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Cristo Jesús ya tenemos la victoria contra esa guerra espiritual. Pero el capítulo 6 de Efesios nos hace abrir los ojos a que tenemos esa guerra y va a atacar mucho a la familia. Si usted se fija, va a atacar a los matrimonios cristianos. Hoy en día el enemigo quiere que hayan más divorcios entre cristianos, para que se afecte incluso a las siguientes generaciones, a los hijos. El capítulo 6 comienza dando instrucción para tener victoria en la familia. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero antes de eso venía hablando del matrimonio. Si usted ve el final del capítulo 5, en el último versículo del 5, déjame un favor y vea el 5.33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si ponemos atención a la instrucción de la palabra, los matrimonios cristianos van a tener victoria. Yo no sé si hay un matrimonio o un cónyuge viendo este video que está pasando crisis en su matrimonio. En el nombre de Jesús, oro por tu matrimonio, oro por tu hogar, oro por tus hijos si Dios te los ha dado. Para que Cristo Jesús sea escudo alrededor de ustedes, que puedan superar esos problemas que están viviendo. Vayan a una iglesia, pidan consejería, no te rindas, no dejes de orar. Porque hay una guerra espiritual queriendo atacar a los matrimonios, pero el Señor nos da la victoria. También le da la victoria a los hijos en la medida que escuchan la instrucción. Someterse en obediencia a los padres, honrarlos. Hay gran recompensa por honrar a los papás. Dice el 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuántos reconocen que necesitan sabiduría de Dios en la crianza de los hijos? Yo soy el primero. Es un tema con el que muchas veces nos equivocamos y vamos aprendiendo en el camino. Podemos llegar a dañar a nuestros hijos. Pero la familia cristiana, los papitos cristianos, papitos y mamitas, por supuesto, tienen esa ventaja de la sabiduría, la instrucción de la palabra de Dios. Hay una guerra contra la familia, pero en Cristo tenemos victoria. Mire, los empleados, en este caso dice siervos, en el 5, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Si usted es empleado, agrade a su jefe, esfuércese como que si su jefe fuera Cristo Jesús, sabiendo que de Cristo usted va a recibir la recompensa. Atienda a los clientes con esmero, con excelencia, con dedicación, como que si Cristo fuera su cliente. Mire, la clave es Cristo Jesús. Hay una guerra espiritual que afecta tu lugar de trabajo, afecta tu matrimonio, afecta tu hogar, tus hijos, afecta hasta tu salud. Pero en Cristo Jesús tenemos victoria. Atendiendo la sabiduría de la palabra de Dios. Y los que somos jefes, miren el versículo 9, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos. Para Él no hay acepción de personas. Tratar con esa empatía, con humildad, con amor, con paciencia a los empleados. Y el Señor dará la victoria. Termino con esto. Recordemos a diario que estamos en guerra espiritual y necesitamos ponernos la armadura de Dios. Tal vez hay situaciones que aquí no se han mencionado como tentaciones, como debilidades, como defectos de carácter. Pero la victoria sigue siendo la misma. Cristo Jesús y ponernos toda la armadura de Dios. Así dice el 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Estoy en Efesios 6, 13. Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Mire, van a haber días malos. Y habiendo acabado todo, estar firmes. El Señor quiere que estemos firmes en esta guerra espiritual. Y la clave sigue siendo la palabra de Dios. Ver a Jesús todos los días. Recordar su obra de salvación. Y la oración, ser llenos del Espíritu. Ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos del poder de Dios para enfrentar esta batalla espiritual. Hay una manera fácil de recordar la armadura de Dios. Y es del cincho para arriba y para abajo. Está la coraza y está el calzado. Y luego, mano, cabeza, mano. Donde tenemos el escudo, el yelmo y la espada. Es una manera fácil de recordar estos seis elementos de la armadura de Dios. Quizá no lo vamos a ver ahorita en detalle porque sería muy largo este mensaje. Ahí en Efesios 6, del 14 en adelante, habla del cincho de la verdad, la coraza de justicia. El calzado del apresto del evangelio de la paz. Luego vemos que tenemos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios y la oración. Estas dos van combinadas. Ahí la puede ver usted en el 6, 18 y 19. Pero todo se resume en esto. Si usted permanece en la palabra todos los días, viendo a Jesús de una manera cristo-céntrica. Si usted le pide al Espíritu Santo, ayúdame a poner en práctica estos consejos para mi matrimonio, para mis hijos, para el trabajo, para el hogar. Si usted recuerda todos los días que ha sido justificado, que el Señor le ama, que Él le sostiene. Si usted persevera en oración, tendrá victoria en esta guerra espiritual. Vale.